Intro Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar algo que no estoy acostumbrado a hacer Vamos a entrar en el modo héroe coliseo, os voy a enseñar mis mejores figuras Y en este video intentaremos hacer un combate con alguno de los oponentes que hayan en Conton City en el mapa Pero antes me gustaría dar las gracias a Aidy, que es miembro de Gigabyte en esta, digamos de la marca Aorus De la rama de Gigabyte de Aorus Y Aidy, muchísimas gracias por haberme dejado los productos que me has dejado Os voy a enseñar una pequeña review en este canal ahora mismo antes de comenzar con el video Y también me gustaría deciros una cosita, solo una, solo una muy muy importante Chicos, vais a ver un cambio en el canal durante esta semana Hoy probablemente hayáis visto la introducción, pero no va a quedar así No está completa al 100%, pero quería enseñarla, ¿vale? Dicho esto, creo que vamos a empezar ya con el video porque si no se nos va a hacer muy largo Sé que lo estoy subiendo tarde, así que un like ayudaría un montón Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, Saiyans, antes de empezar el video de hoy Me gustaría comentar algo especial, ¿vale? Así que me gustaría que prestaseis atención Ya sé que vosotros seguís a vuestros youtubers preferidos Y estáis interesados cuando habláis de productos gaming en las marcas Las mejores marcas que utilizan vuestros youtubers preferidos Bien, hoy os voy a enseñar algo de una marca que realmente es una de las marcas con las que trabajo Y me siento muy cómodo Sus productos son super mega y pre profesionales Y atención, porque este gameplay va a ser grabado con esto que tenéis aquí Y esto que tenéis aquí Me vais a preguntar Mark, ¿qué es esto? ¿Qué vais a estar viendo? Pues chicos, esto es el mejor monitor que podéis tener, ¿vale? El mejor monitor que podéis tener es de Aorus, de Gigabyte Gracias a mi compañera Aidy que me ha prestado el monitor para enseñároslo Porque no podía perder esta oportunidad Os voy a enseñar el monitor ahora mismo Y además, la placa base Z370 de Aorus Gaming 3 Para ordenadores de octava y novena generación Que realmente es increíble si te quieres montar un PC con el sistema LED y demás Os lo voy a enseñar Pero antes, vamos a ver el monitor antes de empezar este vídeo Y por supuesto, vamos a grabar un gameplay con él Bien chicos, aquí tenéis este pedazo de monitor, ¿vale? ¿Qué es lo que caracteriza a este monitor? Tenéis un soporte pie que se puede girar, digamos Y poner tanto horizontal como verticalmente la pantalla Para leer comentarios en streaming en YouTube y demás Tiene un soporte, ¿vale? Muy, muy resistente Y vemos que tiene, pues bueno, pues una entrada HDMI, ¿vale? Según estoy viendo aquí Una entrada, una entrada, bueno, dos entradas HDMI Una entrada DisplayPort Una entrada USB Y además, este monitor es de 2K ¿Vale? Es un monitor, lo voy a dejar en el suelo que pesa un montón Es un monitor de 2K con un panel IPS ¿Qué significa? Es la mejor fabricación en cuanto a paneles Aparte de verse en 2K Este monitor tiene un panel con una construcción ideal Para tener un contraste y unos colores muy, muy claros Además, este monitor es de 27 pulgadas Y cuenta con una frecuencia de refresco De, creo recordar que eran 165 Hz, ¿vale? Creo recordar que eran 165-145 Hz Lo que hace que las partidas sean más vibrantes y más fluidas El gameplay de hoy va a ir con este monitor Porque es realmente increíble Tiene una gama de colores brutal Y además, para editar y largas sesiones de juego Va muy bien Quería enseñaroslo Y dejaros en la descripción Tanto el link de la placa Como el de la pantalla Y si le dais muchos likes a este vídeo Veréis más productos de Gigabyte Que recomendaré para vuestras sesiones Saiyans Cuando estéis jugando a videojuegos de Dragon Ball Y que no son de Dragon Ball Bien, después de haber visto la review Vamos a entrar en el modo héroe coliseo Bueno, en el simulador de combate, por así decirlo Y es que el simulador de combate Es el único modo de juego que se me resiste En Dragon Ball Xenoverse 2 He completado todos los trofeos Todos los desafíos Pero me queda el simulador de combate Y es que tuvimos a Kefla en su momento Pero la borré sin querer Y borré otros personajes Y ahora resulta que no tengo Aquellos personajes que tenía hace bastante tiempo Sé que en este canal se ha llevado bastante El tema de, pues bueno, pues los personajes Del héroe coliseo Y que ahora ha salido el Super Dragon Ball Heroes Y lo estamos petando también Pero la decisión de hacer este vídeo Es para por lo menos enseñar mi equipo Y hacer unas partidas contra gente Bastante, bastante épicas Probaremos cositas Probaremos equipos Probaremos bastantes cosas En este gameplay, por ejemplo A ver si nos salen Y por supuesto Creo que Como es Menester Pues bueno, pues Vamos también a Probar algunos personajes De la película de Broly Si es que Los tenemos disponibles ¿Vale? Todos esos personajes Van a ir para reciclar Vamos a hacer tiradas Hasta Pues bueno, pues que nos quede El sobre de oro Y Pues bueno, pues a raíz de ahí Haremos un combate Con alguien de Condon City A ver que fuertes son Nuestros jugadores Porque como ya digo Hace bastante que no juego Al modo de Condon City Pero está muy guapo este modo Quiero decir también Que este modo está gratuito Lo tenéis gratis Tanto tengáis el Xenoverse Little Como el Dragon Ball Pues bueno, pues Xenoverse 2 Normal Obviamente Salió como parte De la actualización gratuita Y ahora lo que voy a hacer Sajans Es hacerme un equipo Super cheto Para conseguir todos los desafíos Antes de que salga el DLC 9 Y actualicen la historia Que siempre me pasa lo mismo Y voy por detrás Esta noche Un vídeo de Chilled Hablando un ratillo Con vosotros Y diciéndoos que bueno Que esta semana No he tenido mucho tiempo De hacer vídeos Por supuesto En el canal secundario Tenéis la serie de Assassin's Creed Que estoy subiendo Entre otras cositas Como One Piece y demás Y que vamos a seguir subiendo En el canal Y que a veces Pues bueno Pues tengo mucho trabajo Durante la semana Y los vídeos los subo Un poquito tarde Pero eso no significa Que vaya a dejar el canal Solo pido un poquito de paciencia Y si subo el vídeo tarde Contra más likes Le dais al vídeo Para mí En este caso Mejor Y para el canal También Bien Bien Dicho esto No me ha tratado nada bueno Vamos a ir a la cápsula OR Y os enseñaré los personajes ¿Vale? Vamos a darle caña Cápsula Corporation Oh my god Oh my god It's Vegeta Super Saiyan 4 Vale Este Vegeta Lo voy a utilizar Para hacerle la dupe Esta rara Y lo que vamos a hacer Va a ser Eliminar todo esto Todo esto Lo elimino Y así Pues bueno Pues esta experiencia Me la quedo Pues para subir personajes De nivel O lo que sea Yo solo me quedo Con URs Solo me quedo Única y exclusivamente Con URs Como veis Aquí Tenéis una Kefla Que está al nivel máximo Que no es que sea De los mejores personajes Perdón Pero Not bad Not bad Esta Kefla Más personajes Que tengamos por ahí Pues es que no tenemos Personajes así Super mega hiper épicos Ostras A ver Aquí hay Aquí hay bastante Aquí bastante Chicha Bueno vamos a ver Bien Os voy a enseñar Mi primer equipo ¿Vale? El que tengo ahora En las cartas Vamos a subir a Vegeta Esto lo explicaré Un poquito más tarde ¿Vale? Simplemente con esto Lo que hacemos Es subir de nivel el personaje Bueno de nivel Ostras Este Vegeta Lo que hacemos es Básicamente Al personaje Pues bueno Pues eh Si lo tenemos repetido Lo utilizamos para mejorar O potenciar Algunas habilidades Del mismo ¿Vale? Creo que tenemos el rompe límites Con esta figura Y creo que nos va a ir mejor Que el Vegeta Que tenemos ahora Creo eh Nos va a ir mejor Que el Vegeta Que tenemos ahora Pero vamos a mirarlo No obstante Y vamos a hacer un combate ¿Vale? Me gustaría hacer un combate 99 5000 Claro es que es esta Este por así decirlo Está más equilibrado Este Vegeta Entonces claro Vamos a equipar habilidades Estadísticas Estadísticas Y yo que sé Defensa Podríamos ponerle defensa Velocidad Vale Vamos a probar esta Esta carta ¿Vale? Bueno esta figura En este caso Esta de Goku También está bien Pero vamos a probar esta figura También tenemos a Gogeta Y demás Tenemos a Vegetto Tenemos otro Gogeta Por aquí Bien Vamos a hacer un equipo ¿Vale? Tenemos mazos Tenemos gente super épica ¿Vale? Aquí tenemos el mazo 4 Con Gohan ¿Vale? Que está bastante bien Gohan 7000 9000 de Jiren 4000 3000 Bueno pues tenemos un equipo Bastante equilibrado Aquí tenemos otro equipo Con Broly Con 10.000 Con el androide Con 5000 Que incluso lo podríamos cambiar Por el Vegeta Que hemos subido antes ¿Eh? El Vegeta Que hemos subido antes Creo que se podría cambiar A ver Si lo encuentro Si lo encuentro 4000 No, no lo voy a cambiar No lo voy a cambiar No lo voy a cambiar Es que digo voy a cambiarlo Pero no 6000, 7000 No, no merece la pena cambiarlo Tenemos a Gogeta Que este ya está Tenemos por aquí Al nivel 99 Alguno más No, no No tenemos ninguno Al 99 Podremos cambiarlo Por alguno Pues no me renta ninguno Ahora mismo Tengo personajes Pero ahora mismo No me renta ninguno O sea no me renta Añadirle ninguno Así que vamos a ir así Vale es que no me renta No me renta nada No me renta nada A este le subimos el ataque Y demás Pero tampoco renta A este tampoco A este menos aún A este menos aún Y este Goku Pues no Vamos a ir Vale con este Vegeta Con este Gogeta Y con este Jiren Este es el mazo Que tenemos ahora El mazo que tenemos ahora Y otro por construir Que también está bien Vamos a probar el mazo 5 Vale En un combate A ver como queda Si ganamos Hemos ganado Y si perdemos Pues hemos perdido Vamos a probar el mazo Este vídeo Se sube un poco tarde Va a ser largo Pero así tenéis un poco de vídeo Durante el día de hoy Y también Para mañana Este vídeo está pensado Para que tanto hoy Como mañana Pues tengáis Contenido Obviamente Hemos hecho una misión diaria Vale Vamos a enfrentarnos A alguien A este que tenéis aquí Vale Creo que nos podemos Enfrentar a este compañero A ver Se puede mejorar el mazo Vale Me podéis poner Los personajes Es que se pueden mejorar Vale Y los podemos intentar mejorar Espero Por lo menos Ganar el combate El posicionamiento De las figuras Es importante No solo El subirlas Y tener un ataque bestial Sino que también Posicionarlas De hecho Voy a ir con un mazo En el que no sé Si todos los objetos Se los he puesto A mis figuras Vale Creo que sí Vale Sí 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 Vale R1 PS Nivel Nivel 29 Ataque Vale Defensa A ver Tengo una defensa Más equilibrada Arriba Velocidad Tengo una velocidad Más equilibrada Abajo Vamos a ir con el mazo De Broly Vale Yo voy a confiar Estoy confiante Y voy a ir con el mazo De Broly Tal vez debería poner Un equipo Un personaje de defensa Con uno de velocidad Y uno de ataque Para proteger Por ejemplo A ese Jiren O a ese Broly Vale Pero yo creo que Si pongo a Broly Y pongo a Jiren En una misma casilla Y consigo Salir La que se puede liar Puede ser realmente Brutal No lo sé Vamos a verlo Vale Vamos a verlo Primer turno A ver 5.000 5.000 1.000 5.800 Claro Es que yo puedo salir Con Por ejemplo Gogeta Vale Con un Broly Que me va a comer Un montón de velocidad Pero claro Yo ya salgo aquí Yo ya salgo aquí Súper reforzado O sea Es decir Claro Es que El problema de esto Es que me la juego así Me la juego así Me la juego así Se puede jugar Súper dura Vale Vamos a intentar jugárnosla Como digo No soy muy bueno Este juego 11.000 Vale Si saco una puntuación Muy buena Me lo llevo No me lo he llevado No me lo he llevado Porque me han salido Unas cartas de mierda Me han salido Unas cartas de mierda No creo que me mate ¿No? Vale No me ha matado Lo que me interesaba Es que no me matase a Broly Vale No No vamos a meter combate Vale Me da Vale Me da Me da mi personaje Me quita bastante No pasa nada ¿Eh chicos? No pasa nada Porque bueno Ahora me voy a intentar dar Pero tengo Tengo defensa ferrea Vale No me ha quitado apenas nada Ahora voy yo ¿Eh? Ahora voy yo Claro Es que me ha dado Me ha dado donde más me duele Entonces Es bastante complicado Si hago el combo Si hago el combo Sería brutal Sería brutal Vale Sé que Broly va a meter Un mascazo Que va a reventar Sé que Broly va a meter Un mascazo Que va a reventar Vale La androide va a reventar también Si la androide quitase Bueno 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 Por lo menos Por lo menos aguantamos el combate ¿Eh? Por lo menos aguantamos el combate Tengo que conseguir figuras Veloces A la par que buenas también A mi me gustaría eliminar a alguno Creo que este se va a ir fuera Creo que este se va a ir fuera ¿Eh? Uff ¿No se ha ido nadie fuera? Uff Vale Pues ahora lo que vamos a hacer Es que yo sacaba Yo sacaba Broly de ahí ¿Eh? Yo sacaba Broly de ahí Pero pitando Yo sacaba Broly de ahí Pero pitando Yo sacaba Broly de ahí Pero pitando Y es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Sacar a Broly de ahí Vale Me gustaría salir primero En la fase de energía Importante En la fase de energía Saler primero ¿Vale? 16.000 9.000 No me va a ganar Vale 45.000 Sin problema Sin problema El problema es que Claro Quiero Es que quita muy poco Este Gogeta Hostia Bueno Ahora A ver ese Vegetta Quita muy poquito Oh shit Vale Están todos reventados Bueno Pan ahora está muerta Vale Guay Pan está muerta Vale Pues tiene uno fuera ya ¿Eh? Vamos a intentar aguantar Hay que proteger las líneas Hay que proteger las líneas Ahora eh Aunque bueno Creo que lo conseguiré Creo que lo conseguiré Vale Uno se va fuera Guay Y este se va aquí 5.000 Bueno Este lo podríamos quitar Me la podría jugar Con Jiren Me la podría jugar Con Jiren ¿Qué es lo que voy a hacer? Me la voy a jugar Con Jiren Pero me va a sacar Un huevo de velocidad Y no sé si voy a poder Aguantar El peso del combate 12.000 11.000 Si saco una mejor Puntuación que él Vale Perfecto Salimos primero Vale Importante Muy importante Este Mi Gogeta Voy a sacrificar a Gogeta ¿Vale? Voy a sacrificar a Gogeta Vale Voy a sacrificar a Gogeta Pero no obstante No pasa nada Creo que no pasa nada Que se puede ganar el combate Sin problema Vale Vamos con Vegeta Si me hace un combo doble Sería brutal Vale No me hace falta el combo doble Vale Otro fuera Y con Jiren Ahora Voy a intentar Proteger las líneas Uff Omitimos Omitimos Me ha matado Gogeta Lo sabía Bueno Pues lo más importante Uff Lo más importante ahora Es salir con toda la velocidad posible Salir con toda la velocidad posible Y para ello Es que para ello No me queda otra No me queda otra Que salir así con Videl No me queda otra Que salir así con Videl Y puedo perder el combate Puedo perder el combate Y quedar mal Y para el siguiente vídeo Intentar reventarlo Salgo primero Por Por 6 puntos Salgo primero Por 6 puntos Esto queda Muy épico Esto queda Muy épico Por favor Matarme a esa Videl Por favor Matarme a esa Videl Matarme a esa Videl Que me revienta Matarme a esa Videl Que me revienta Chicos Matarme a esa Videl Que me revienta Fin Buenísima Buenísima Pues bueno Jiren se quedan en el plantel Habéis visto mi equipo principal Se puede mejorar Quiero que me lo digáis en los comentarios Y que me echéis una mano Y por supuesto Un gran like Y aviso para decir que mi canal secundario Que tenéis en la descripción O que voy dejando la pestaña comunidad Vais a tener más vídeos de otros videojuegos Así como mi canal de Twitch y demás Muchas gracias por haber estado aquí Por haber estado un ratito Y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Science Chao, chao Chau, chao Chau